Hola cracks, bienvenidos nuevamente al canal, hoy tenemos tres historias que sin duda les van a interesar, porque hablamos de Lionel Messi recibiendo un homenaje en el Maracaná, David Beckham revelando detalles íntimos sobre la llegada de Messi a Miami y una muestra de amor del pistolero, Luis Suárez, que es para aplaudir. Prepárense que estas noticias están buenísimas y no se lo pueden perder. Arranquemos con la primera noticia, que es nada menos que un homenaje para Lionel Messi en uno de los templos sagrados del fútbol mundial, el Maracaná de Río de Janeiro. Así es, el estadio más icónico de Brasil rendirá homenaje al astro argentino en febrero de 2025, cuando se juegue un amistoso entre el Flamengo y el Inter Miami de Messi. Durante ese evento, Messi dejará sus huellas en el paseo de la fama del estadio, uniéndose a leyendas como Pelé, Garrincha, Ronaldo Nazario y Neymar. Este reconocimiento es un logro inmenso y una prueba del impacto de Messi en el fútbol mundial. Lo interesante es que este homenaje no es algo nuevo, ya había una invitación para Messi desde el 2019, pero fue pospuesta después de la derrota de Argentina contra Brasil en la Copa América de ese año. Ahora, con la Copa del Mundo de 2022 ya en su bolsillo, parece el momento perfecto para que el Maracaná celebre al hombre que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. No cabe duda de que ver a Messi siendo honrado en el Maracaná será un momento histórico, cargado de emoción y simbolismo para todos los fanáticos del fútbol, tanto de Argentina como de Brasil. El presidente de la Superintendencia de Deportes del Estado de Río de Janeiro, Adriano José dos Santos, fue muy claro al expresar lo importante que es Messi para el fútbol. Nada podría ser más justo que el Maracaná honrándolo. Messi es verdaderamente un genio del balón, afirmó. Este reconocimiento es un testimonio de que el respeto por la grandeza trasciende las rivalidades y las fronteras. Aunque la relación entre Brasil y Argentina está marcada por la competencia, Messi se ha ganado un lugar en la historia del fútbol brasileño. Este homenaje muestra cómo el fútbol puede unir a los más grandes rivales y celebrar la genialidad, sin importar de dónde venga. Sin dudas, va a ser un momento para la historia, y no puedo esperar a verlo. Ahora, hablando de Messi, no todo fue felicidad para el argentino en su segunda temporada con el Enter Miami. Si bien el equipo había logrado ser el mejor de la temporada regular en la MLS, los playoffs fueron otra historia. El equipo cayó ante el Irlanda United y quedó fuera en la primera ronda, una gran desilusión para todos los aficionados. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a Messi, es su capacidad de mantenerse comprometido incluso en las derrotas. David Beckham, copropietario del club, compartió algunos detalles sobre cómo es tener a Messi en el equipo, y la verdad es que la historia es impresionante. En una entrevista con ESPN, Beckham contó que Messi llegó a su primer entrenamiento a las 6.50 de la mañana, más de tres horas antes del comienzo programado. Eso demuestra el nivel de profesionalismo y dedicación que tiene el argentino. Además, Beckham explicó que Messi sigue con ese espíritu competitivo que lo ha caracterizado toda su carrera, todavía se enfada si sus compañeros no hacen lo correcto o si pierde partidos, comentó. ¿Se imaginan la escena? Messi llegando al entrenamiento antes que todos, preparado para darlo todo y enfadándose cuando las cosas no salen bien. Eso es lo que lo convierte en una leyenda viva, y ese compromiso no pasa desapercibido para nadie. A pesar del fracaso en los play-offs, Beckham también dijo que la presencia de Messi en el equipo ha sido un éxito rotundo por razones que van más allá de los títulos. Lo único que le interesaba era un lugar donde su familia pudiera disfrutar y tener una gran vida, afirmó el inglés. Para Leo, la tranquilidad familiar y la felicidad son tan importantes como el éxito deportivo, y parece que Miami ha sido el lugar ideal para ello. Beckham también mencionó cómo la llegada de Messi no solo revolucionó el aspecto deportivo del equipo, sino también el comercial, con un aumento significativo en la venta de entradas y merchandising. Nunca habíamos tenido una respuesta del público tan masiva, la llegada de Messi cambió todo, agregó el inglés. Esto demuestra el poder de atracción que tiene Leo, tanto dentro como fuera del campo. La influencia de Messi se siente en cada rincón del club, y aunque no lograron el campeonato, su impacto es incuestionable. Por último, hablemos de otro crack que siempre da de qué hablar, pero esta vez no fue por una actuación en el campo de juego. Luis Suárez, quien también vive momentos complicados tras la eliminación del Ender Miami, demostró que, más allá de los goles, es un tipo de familia. Este domingo, el uruguayo dedicó un emotivo mensaje a su esposa Sofía Balbi en su cumpleaños número 35. En su cuenta de Instagram, Suárez escribió, muy feliz cumpleaños a la mejor del mundo mundial, Sofi. Gracias por ser esa compañera, amiga, madre y mujer que nos cuida cada día. ¿No es adorable? Este tipo de gestos nos muestran el lado más humano de los grandes futbolistas, y Suárez siempre ha sido un ejemplo de cómo equilibrar la vida profesional con la personal. Suárez ha dejado claro que, a pesar de las adversidades deportivas, su familia siempre es su prioridad. Sé feliz, mi vida, como lo somos nosotros cuando te vemos feliz a vos, agregó. En medio de la frustración por la eliminación, Suárez se tomó el tiempo para reconocer y agradecer a la persona que ha estado con él a lo largo de toda su carrera. Eso también es ser un grande, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Además, este gesto de Suárez nos muestra un lado más humano del futbolista, uno que está dispuesto a darlo todo por su familia sin importar lo que pase en el terreno de juego. La publicación en redes sociales rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y felicitaciones para Sofía, demostrando el cariño que los seguidores tienen hacia la pareja. Ver este lado más íntimo de las estrellas nos recuerda que, al final del día, también son personas que valoran lo esencial, la familia y el amor. Bueno cracks, esas fueron las tres noticias del día. ¿Qué opinan del homenaje a Messi en el Maracaná? ¿Creen que es un reconocimiento que simboliza cómo el fútbol puede unir incluso a los más grandes rivales? ¿Y qué piensan de la dedicación de Messi y el mensaje de amor de Suárez? Dejen sus opiniones en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!